¡Muy buenas a todos! ¿Cómo dicen que le vas? Soy el A202 y en este video te acerco información del avance de la modernización del tanque argentino merdiano a su versión 12-2. Según publicó el medio Def Online en su publicación de hoy, en su visita al batallón de Arsenal 602, que es el encargado de mantener y recorrer las bateas y motores de los tanques modernizados, entrevistaron al director de investigación y de desarrollo del ejército argentino, coronel ingeniero militar Carlos María Morales Ochi, quien precisó mayores detalles del proceso de modernización del tanque 2-2. Dicho director explica que el proceso de modernización consta de varias etapas intermedias desde la llegada del tanque original. Se lo desarma, se mecaniza su torre, se recorre el chasis, se instalan los nuevos componentes en la torre, se integra nuevamente la torre en su chasis, se realizan las pruebas de calibración de los sistemas y se calibra el sistema de armas hasta su aprobación final. Los tan modernizados se hayan inmerso cada uno de ellos en estas etapas previamente descritas, abarcando cada etapa varios componentes en forma simultánea. Para el 2024 se estima finalizar el primer lote de 10 unidades TAM-12A2. Consultado sobre la incorporación de brindaje reactivo, informa que el ejército argentino ha investigado e investiga en forma permanente sobre posibles brindajes a agregar en una posterior etapa de la modernización, cuyo ejemplo está dado por el mock-up del TAM-12IP. Y bueno gente, este es el cortito de hoy, una muy buena noticia que contrasta con alguna de las que venían circulando sobre el atraso de los pagos de dicho trabajo. En unos meses sabremos. Por último quisiera agradecer a Luis Delmas, Servicios Informáticos y Claudio Martín Sosa por invitarme un café.